Manuel Pérez Morales será candidato a gobernador por el Partido Socialdemócrata. El anuncio lo hará el Comité Nacional del PSD el próximo 20 de febrero. Manuel Pérez, quien hasta el momento funge como presidente estatal del PSD, realizó este anuncio luego de que el partido político dio a conocer un boletín de prensa en el cual ratificaban que irían solos en las elecciones del 5 de junio. Bueno, el Consejo Político ha hecho una primera propuesta y nos han pedido que tu servidor sea el que represente al partido en la contienda para gobernador. Esto se tiene que ratificar en nuestro próximo Consejo Político que se va a llevar a cabo el 20 de este mes, donde si el Consejo Político ratifica la propuesta de que yo sea el candidato a gobernador, ya no en la propuesta, ya no en sus candidatos, ya no en la aceptación de la ciudadanía. Es decir, en el caso concreto del PSD con candidato propio, vamos a ir a disputar la gubernatura contra las carretadas de dinero que seguramente va a repartir y a tirar el PRI, y lo mismo irá a ser el candidato del PAN y del PRD. Desmintió la publicidad que circuló por redes sociales la semana pasada, en la cual se observó una alianza entre el PSD y el PUP, y que el candidato a gobernador sería el PRIista Eviel Pérez Magaña. El presidente del PSD Oaxaca dijo que es momento que la ciudadanía voltee a ver realmente una alternancia, ya que aseveró que el gobierno actual de Gabino Cue Monteagudo robó más que los gobiernos PRIistas. Al preguntarle sobre sus futuros contrincantes a la gubernatura del Estado, Manuel Pérez mencionó que Alejandro Murat y José Antonio Estefan Garfias son a los que ve más fuertes, pero que los dos al ser de extracción PRIista no serían votados por el pueblo. Dijo que Benjamín Robles Montoya se equivocó a buscar la candidatura por la alianza por el PRD, y que no pasará más allá de las precampañas. El aspirante a la gubernatura por el PSD afirmó que Salomón Jara, candidato por el Movimiento de Regeneración Nacional, no tiene la calidad moral para luchar por ese cargo, luego del robo de 35 millones de pesos al frente de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Estado durante la actual administración. Primero, la concepción de quien viene como candidato. Yo soy una gente que crecí en el campo, que conozco los problemas del campo. Yo soy oaxaqueño, he caminado todo el Estado, conozco sus problemas. Segundo, es la propuesta. Nosotros traemos una propuesta donde pensamos, porque lo hemos visto en estos últimos cinco años, que el Estado debe convertirse en un gobierno inversor. Manuel Pérez mencionó que él, al ser gente de campo, conoce todos los problemas reales que la sociedad oaxaqueña necesita. También la inversión que necesita la educación en el Estado y para el campo, el cual ha sido olvidado por todos los gobiernos que han estado al frente de Oaxaca. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Joshua Ramos.